Buenas tardes chicos, a continuación les voy a dar las pautas para hacer la exposición de este, de esta evidencia, la cual la podemos hacer durante las clases de esta semana para exponerlas la próxima semana. Así, el plazo de entrega máximo será el día doce de mayo, tenemos más de ocho días para preparar la exposición, ya saben, en la clase podemos resolver dudas, pueden hacer su exposición, construirla para exponerla la siguiente semana, ¿listo? Es decir, esta semana de, del diez al catorce podemos hacer estas exposiciones, ¿listo? Recuerden que pueden usar plataformas como Canva, Prezi, Pautum, Genial, y si conocen otras, pueden usarlas, pueden usar videos de YouTube, lo que ustedes quieran. Ahora, esto, con las mismas pautas que hemos manejado, no se pueden hacer grabaciones de subos, la idea es que lo expongamos con los compañeros, y ya saben, las pautas de las diapositivas que ya manejamos, poca letra, y bien hechas como lo han venido haciendo. ¿Qué temas vamos a abordar para esta evidencia? Bueno, básicamente, vamos a definir qué es el biotopo, cuáles son las características del biotopo, por qué se identifica el biotopo, ¿cierto? ¿Cuál es la biocenosis? ¿Por qué se caracteriza la biocenosis? ¿Qué puede suceder dentro de la biocenosis? Recuerden que estos dos conceptos forman lo que llamamos el ecosistema, acá vemos un ecosistema con biotopo y biocenosis, de igual manera acá. Entonces, definir cuáles son las características de cada uno. Posteriormente, vamos a hablar de estas relaciones, intraspecíficas relaciones que se dan dentro de la misma especie, de competencias, asociaciones, bueno, vamos a decir las características principales de cada una, ¿cierto? Y por último, vamos a decir cuáles son las relaciones intraspecíficas, bueno, por lo menos las principales, el mutualismo, el comensalismo, el parasitismo, ¿cierto? Cómo se da la competencia y la depresión. Ojo con esto, estas relaciones intraspecíficas casi siempre se dan por obtener glucosa. Entonces, miren que está muy relacionado con la retrófica. Entonces, vamos a hacer un proceso, un recorrido por el biotopo, la biocenosis, o sea, el ecosistema, y después vamos a hablar de las relaciones que se dan dentro de la misma especie y entre diferentes especies. Y así sería la exposición, muchachos. y así, ¿no? Y así, ¿no? Y así, ¿no?